¿Qué plato nos propones? Pues hoy proponemos un postre que para con la chicoria sería el maridaje más cómodo, para trabajarla sería lo más sencillo, porque al final tiene un toque amargo y a la vez dulce, un pelín más dulce de lo que sería un torrefacto de café, que nosotros llamamos torrefacto, es un cremoso de chocolate con un helado, una crema montada de curry, y luego lleva un bizcocho de chicoria y unos pozos de chicoria. Jugamos esto, jugamos con dulces y con el amargo de la infusión, para poder resaltar este puntito amargo y dulce que tiene a la vez. ¿Cómo rompemos ese prejuicio de que la chicoria es...? Sí, el café barato y tal, no tiene nada que ver. Sí, el café para pobres. Yo creo que al final no tiene nada que ver, son productos totalmente complementarios y distintos. Por otro lado, hay mucha gente que le gusta el café de melita, que es el que se consume siempre en las casas, con un pelín de chicoria, porque le da un puntito dulce y porque al final el café de melita a veces es sencillamente amargo, y por otro lado se puede tomar una infusión totalmente natural sin tener el problema de la cafeína o de la noche. Para por la noche tú puedes tomar una infusión de chicoria sustituyéndola por el café y acabar una comida con ese gusto sin que luego te perturbe a lo mejor el sueño. ¿Y a la hora de cocinar? ¿La gente a lo mejor no quiere elaborar mucho? Bueno, a la hora de cocinar yo creo que es más labor del cocinero utilizar este tipo de productos que son destinados a la infusión, en este caso, o a tal que de lama de casa. Igualmente tú cualquier receta que tengas en casa de café, un plum cake, un bizcocho, cualquier tipo de guiso en el que quieras dar un toque amargo, puedes utilizar esto como una especia más. Al final lo que te va a dar es un sabor distinto, como te puede aplicar un clavo, te puede aplicar una pimienta, pues puedes echar unas arenas de chicoria. ¿Pero sobre todo para postre? Nosotros estamos trabajando con varias cosas. Hoy vamos a poder comer también una ostra para aprovecharnos de ese gusto amargo, ese gusto metálico incluso que puede llegar a tener, o ahora porque todavía no hay buena calidad, pero con sardinas a mí me gusta muchísimo jugar con lácteos y amargos y en ese punto, en el gusto amargo, dentro de domarlo, a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de productos.